muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a plantear un ejercicio el ejercicio es el siguiente nos dicen que hay que montar un servidor de back en node en Tyscript que tenga también express y que tengas que instalarle también postgres como motor de base de datos y vas a utilizar type orm para manejar la conexión con la base de datos y manejar la comunicación de los datos en la aplicación entonces qué hacemos vamos con nuestra carpetita al visual studio code tenemos la terminal abierta entonces yo acá voy a hacer voy a agrandar un poquito la pantalla y tengo que empezar tengo que empezar a instalar dependencias entonces primero tengo que inicializar el proyecto de nuevo entonces tengo que hacer un npm init menos y para que me genere el package.json que es este archivo que está acá después tengo que instalarle el express porque expresa hacer el framework que va a manejar todo el back entonces puede hacer un npm install express muy bien y ahora necesito instalar morgan morgan es una utilidad para desarrollo entonces toca hacer un npm install menos de morgan necesito manejar que yo pueda ver en el back todas las transacciones y que ip son las cuales me están haciendo los pedidos y las llamadas al back también voy a necesitar nodemon entonces tengo que hacer un npm menos install menos de nodemon que es un monitor para que yo no tenga que reiniciar el servidor cada vez que tengo algún problema como voy a instalar typescript voy a tener que hacer un npm install menos de typescript además voy a tener que instalar otra librería que es types node para que tenga compatibilidad con node entonces hago npm install menos de arroba types barra node y también voy a tener que instalar su equivalente para express entonces voy a hacer acá y también voy a tener que instalar ese node bueno y estos son todos los paquetes que yo ya tengo instalados y a su vez yo tengo que crear acá la carpeta src para crear la estructura en donde voy a tener por ejemplo el la carpeta roads voy a tener la carpeta por ejemplo controllers voy a tener la carpeta services voy a tener la carpeta src voy a tener acá adentro la carpeta src un archivo que va a ser el index.ts voy a tener también un archivo que va a ser el server.ts y acá adentro voy a tener que configurarlo para que funcione el proyecto en el package json voy a tener que agregar acá en los scripts un script start que va a ejecutar el nodemon index.ts o puedo ejecutar solamente el nodemon con otros scripts más que van a tener que verificar errores lo que haría que este proceso de creación del servidor y del proyecto back es largo es largo y es muy tedioso por el hecho de que hay que configurar todo para que quede todo funcionando. acá viene una solución y es la siguiente con un par de amigos hemos desarrollado este emprendimiento que se llama synergy to devs en donde hemos creado inicialmente dos herramientas vamos a hablar primero de una después vamos a pasar a la siguiente en la cual nos facilita todo este proceso la herramienta se llama netep script la desarrollamos junto a jesús garcía lo tenemos por acá un amigazo que me ha ayudado mucho con el tema del desarrollo de esto y el otro participante también es brian alegría un amigo que se encuentra en perú y nos está ayudando también con el proceso de mejorarlas más que nada que es lo que es lo que es netep script netep script es un script de instalación que hace que yo por ejemplo todo este proceso yo lo elimine y según lo que dice la documentación nosotros podremos hacer un npm install menos g netep script y después ejecutar el script o podemos hacerlo sin instalar utilizando esta herramienta si yo en la consola hago npm install menos g netep script lo que va a hacer me va a instalar la versión que está la última versión que está en este momento funcionando en el versionado que tenemos acá en npm que ocurre esta herramienta la estamos mejorando constantemente entonces no tendrían si ustedes hacen esta opción van a tener la imagen o sea la foto del momento en el que hayan instalado esta herramienta mi consejo es directamente utilizar npx netep script porque de esta forma van a estar levantando la última versión de esta herramienta entonces va a estar actualizada a lo último bueno entonces nosotros hacemos npx netep script y ejecutamos ahí va a iniciar el proceso de instalación de la versión 0.10.11 en donde va haciendo todo el proceso que estuvimos viendo antes pero mucho más completo y va a estar corrigiendo entradas en los archivos de configuración por ejemplo acá en la primera parte inicializa un proyecto de node después se instala las dependencias de ahora está instalando las dependencias de desarrollo y ahora va a empezar a instalar la estructura del proyecto ahí está ahí creo el archivo node.json que es este que está acá con su configuración correspondiente me genera el archivo gitignore me genera el archivo .env crea la estructura del proyecto vean que genera el archivo index el server después las service ,routes ,models ,miderwares ,interfaces ,controllers y la carpeta config y nos agrega el archivo de configuración de pretier que es este que está acá y nos crea el archivo del slin de configuración que es este archivo que está acá nos agrega nos agrega opciones en el package json que si lo vemos nos agrega el start el build el lint y el lint fix y a su vez en el punto 12 me permite elegir qué motor de base de datos voy a utilizar entonces puedo elegir la opción 1 que es posgre con SQLite la 2 es posgre con type ORM la 3 es MySQL con SQLite la 4 es MongoDB con Mongoose y la opción 5 sin motor de base de datos por si ustedes quieren en su momento elegir manualmente su configuración puntual entonces yo por ejemplo le voy a poner la opción 2 la opción 2 doy enter y ahí instala posgre con type ORM y esto lleva a que haga las configuraciones correspondientes en el tsconfig entonces el proyecto está listo entonces la propuesta es empieza a codear porque ya no tenés excusas el proyecto se armó en menos de dos minutos si yo ahora voy por ejemplo al index.js yo voy a poner un simple console.log por ejemplo dejo acá unos espacios y pongo hola y dejo acá este espacio por acá si yo guardo ahí funciona perfecto porque me respeta el espacio que yo quise darle en el interior de las comillas pero si yo le dejo un espacio fuera de las comillas y yo guardo automáticamente me corrige el error y funciona perfectamente el previa y el slint más que nada porque ahí hay una simbiosis entre los dos acá en JSON ¿qué otra modificación existe con este script? que me saca todos los carets de todas las dependencias instaladas los carets son el famoso simbolito de flechita hacia arriba que hace que cuando cada vez que yo haga un npm install por ejemplo npm install si yo tuviera ese caret esa flechita para arriba me buscaría la versión más nueva del paquete instalado y me la instalaría con la posibilidad de que eso me rompa todo el proyecto por eso es importante mantener siempre esos carets deshabilitados para evitar de que pueda pasar algo así entonces resumiendo tenemos el paquete NTP script que yo recomiendo personalmente instalarlo como npx NTP script o sea ni siquiera necesitan instalarlo en la PC o sea necesitan solamente ejecutarlo y pasa esto y lo que va a hacer va a crear toda la estructura de directorios no nos va a generar la configuración de la base de datos que la tenemos acá en data source ya tenemos todo listo para nosotros empezar a trabajar tenemos las rutas tenemos el index los modelos los middleware las interfaces las los controladores está todo listo para empezar a trabajar solamente tenemos que usar la herramienta montar todo nuestro proyecto y empezar a trabajar esa es la primera herramienta que creamos junto con estos dos amigazos Jesús García y Brian Alegría la segunda herramienta la segunda herramienta es script tier for byte react esta herramienta es cuando nosotros tenemos un proyecto de react hecho con byte nosotros tenemos que hacer lo siguiente vamos a ver vamos a agrandar un poquito la terminal ahora F ahí está yo para iniciar un proyecto de react la forma más recomendada hoy en día es hacer un NPM CREATE VIDE VITE 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 látisc con esto yo creo un proyecto débil en donde me pregunta que nombre van a tener el proyecto VIDE project Listo después me dice seleccionar un framework osea va a trabajar solamente con JavaScript va a usar un proyecto de VIEW va a hacer un proyecto con las librerías de react, spell, solid, quick, etcétera, vamos a ponerle react, qué va a tener, qué variante va a tener, va a usar el typescript o javascript, vamos a poner javascript, entonces ya me crea una carpetita, a donde yo tengo que entrar, acá me dice, ya está listo el proyecto, ahora corra lo siguiente, entra a la carpeta cd by project, listo, después me dice haga un npm install, y si yo voy a la carpeta de by project, yo voy a ver que ya me creó una estructura de carpetas, un src, y me creó una carpeta pública, pero este proceso de npm install, lo que va a hacer, me va a instalar todos los paquetes que tiene configurados acá en el package.json, por eso me va a aparecer ahora una carpeta no modules, ya me creó por defecto el gitignore, que tiene una serie de archivos, que son para evitar de subirlos a la hora de subir este proyecto a github, ahora bien, el proyecto que me termina creando, ahí termino, yo hago ahora un npm room dev, y el proyecto arranca normalmente, perfecto, este es un proyecto de real, maravilloso, qué pasa, ocurre que está instalado el slint, pero no está instalado el pritier, o sea el proyecto cuando se te arma de esta forma, no te instala pritier, y el slint le faltan algunas configuraciones interesantes para hacerlo un poquito más poderoso, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar esta segunda herramienta que generamos en Synergy2Dev, yo me voy a ir a la consola, también puedo hacer la instalación vía npm install, menos g, bla bla bla, pero si yo ejecuto simplemente npx pritier por diteva, ejecuto, ahí me genera este pritier, unos pequeños pasos en donde me genera el archivo slint ignore, el pritier ignore, el pritier RC, ya que me trae toda esta configuración, y acá en el package.json me agrega el pritier y la vinculación con el slint pritier, además me saca todos los carets de todas las versiones de los paquetes instalados, porque una vez que se instala vite y el proyecto de react, todos estos paquetes tienen el caret incluido, y si nosotros vamos al slint, acá agrego la configuración para que el slint trabaje en compañía con el pritier, y agrega esta regla que es no unused bars, y cuando nosotros en un proyecto de react utilizamos una variable que no utilizamos, me la marca por defecto como error, por lo tanto el proyecto se bloquea, no nos deja ejecutar el proyecto, en cambio colocándole un warn nos va a aparecer de que esa variable no está definida, pero nos va a dejar ejecutar el proyecto. Entonces si yo guardo acá, vemos que me corrige el código, me pone todas comillas simples, ahí está, y ahora por ejemplo si yo voy a un archivo JSX, por ejemplo este, vamos a cerrar la terminal, veamos que en las importaciones, no está colocado el punto y coma al final de cada línea, ni tampoco en la parte inferior, si yo hago por ejemplo un runlint, un npm runlint, este porque no estoy en la carpeta, porque no estoy en la carpeta, cd, npm runlint, corremos el runlint, y me saltan todos estos errores, 15 errores, entonces si yo vuelvo por ejemplo al archivo app, si yo grabo, me va a corregir las punto y coma al final, me pone un punto y coma acá, otro punto y coma acá, y si voy al main, por ejemplo si guardo, también me va a corregir todos los errores, entonces cuando corro nuevamente esta herramienta, me va a decir que solamente hay unos errores en el config, en el bitconfig, que es este, que si yo guardo, ahí está, y corremos el runlint nuevamente, y no me devuelve ningún tipo de error, entonces de esa forma podemos tener esta otra herramienta, que nos hace esas correcciones, como para tener el proyecto también acomodado y listo para empezar a programar, así que bueno, ya saben, entran en la descripción de este video, voy a dejarle el link al repositorio de Synergy2Devst, denle una estrellita al proyecto, así lo van siguiendo todas las modificaciones que vamos agregando, denle una estrellita tanto al NetApp Script como al Pritter for Byte React, así están al tanto de todas las modificaciones que van ocurriendo al respecto, así que espero que les sea útil estas dos herramientas, y nos estamos viendo, un saludo grande.